¡Andy Ruiz! Ya que como sabemos en algunos países esta pelea no será transmitida por televisión abierta, va por televisión de paga y si se quieren enterar de cómo y por dónde verla gratis y totalmente en vivo quédense hasta el final de este video. Y bueno amigos, el tan esperado combate entre los México estadounidenses Andy Ruiz y Chris Arriola por fin se llevará a cabo el día de hoy sábado 1 de mayo. Así es cracks, por un lado tenemos al boxeador Andy Ruiz, el peleador hará su tan esperado regreso al ring este fin de semana después de haber tenido 18 meses de descanso de su derrota ante Anthony Joshua. El boxeador Andy Ruiz fue lanzado al centro de atención cuando sorprendió a Joshua en New York por reclamar los títulos mundiales de peso pesado. Así es cracks y ahora el boxeador Andy Ruiz está listo para volver a estar bajo las luces y enfrentar a Chris Arriola. Por otra parte amigos tenemos al boxeador Arriola, un boxeador de 40 años, tiene un récord profesional de 38 a 6 y perdió por última vez en agosto del 2019 y esto sin duda amigos lo hace una pelea bastante interesante. Y bueno amigos, dicho todo esto, la pelea entre Andy Ruiz y Chris Arriola podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Esta pelea se verá por la señal de Azteca Deportes en su sección de sábados de boxeo por BoxAzteca en el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. O bien si no cuentan con este canal no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook o bien por la página o la aplicación de Azteca Deportes, ahí la estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos para un próximo video.